Hola amigos, feliz día. Hoy les traigo otra receta súper rica. En esta ocasión va a ser como un snack. Lo pueden utilizar antes de ir a entrenar, después de entrenar o cuando quieren comerse algo dulcito sin mucho remordimiento. Son unas galletas crudas de maní. Me encanta porque no las tenemos que hornear, son súper fáciles de hacer y podemos hacer una gran cantidad y las tenemos ahí para cuando necesitamos ese snack para ir a entrenar o venimos muy cansados o queremos algo dulce. Estoy utilizando azúcar de coco. Me gusta mucho la textura que le da el azúcar de coco. Estoy usando una marca que es de Organicoco. Es una marca nacional. Me encanta el empaque también, que es amigable con el ambiente. La pueden conseguir en automercado o en mercaditos orgánicos. El azúcar de coco es de más bajo índice glicémico, por lo tanto me encanta usarlo en recetas saludables. Si ustedes quieren probar todavía con menos dulce o con menos calorías, pueden utilizar Stevia. No la he hecho con Stevia, entonces no sabría decirles la cantidad, pero ustedes pueden ir probando al hacer la mezcla. Veamos. Al contener aceite de coco y mantequilla de maní es una fuente de grasas saludables riquísimo porque así balancea nuestro azúcar en la sangre aun cuando tiene este toque dulce. Entonces es una excelente opción para balancear el azúcar en la sangre. En esta ocasión voy a usar una marca que me encontré en un mercadito orgánico. Me encanta que dice que no es GMO, que significa no genéticamente modificado. Es orgánica y sostenible. Siempre les recomiendo a mis clientes que cuando utilicen producto piensen en la calidad de estos. No es eliminarlos o dejar de consumirlos, es buscar la alternativa o más saludable o de más calidad o más sostenible que mejor aporte a nuestros objetivos de salud. Gracias. 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 Gracias.